Carlos Luis Calule Gutiérrez, representante legal de la firma constructora de un edificio en el barrio Novalito, que es investigado por la Oficina Municipal de Planeación por presuntas violaciones a las normas urbanísticas, dijo telefónicamente a RPT Noticias que ellos no están enterados de las investigaciones en su contra. Te cuento sinceramente que no tenía conocimiento de lo que me estabas diciendo. O sea, no sabía que había quejas de la comunidad ni que la obra presenta en la Nación Municipal alguna investigación. Gutiérrez afirmó que desconocen que también se les investigue por pagar un menor valor del impuesto de delineación urbana, porque ellos pagaron en su momento lo que les dijo la Administración Municipal. Pagamos lo que nos dijo el municipio que se pagara. Nosotros no facturamos, nosotros los constructores, las juradurías nos entregan un recibo para pagar todo y nosotros con eso nos acercamos a tesorería y vamos y cancelamos. Frente a las quejas de la familia López Aponte sobre que no les ha dado la cara, Calule Gutiérrez aseguró que en su momento hablaron con los vecinos sobre las afectaciones de la construcción y con los López Aponte hasta son parientes. Eso se presenta en todas las construcciones. Nosotros hicimos unas actas de vecindad donde se previeron todos esos problemas. Dijo que la firma constructora atenderá todas las afectaciones generadas por el levantamiento del edificio y si es necesario, se hará la repotenciación de las viviendas afectadas. Las grietas y daños que se le causen a la constructora en su momento o en el momento que ellos decidan y nos dejen acceso a su casa, se lo reparamos, la dejamos igual y si hay que repotenciar alguna estructura, se le repotencia. Gutiérrez insistió en que ellos han respetado todas las normas urbanísticas y que han tenido buenas relaciones con sus vecinos. Aseguró que se enteró de las investigaciones de planeación municipal a través de RPT Noticias porque su firma no ha sido notificada oficialmente.